Si quieren parar lo que ahora voy a hacer Deleja el pausa y deje de joder Después negro no me diga que yo no avise nadita Porque si yo te decía que esto es TNT No soy lobby song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobby song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Me están preguntando de cómo hacerlo No tengo ni idea de cómo tengo Todas las emécaras yo sí tengo Me piden receta y yo no lo entiendo Convierto la plaza en todo un concierto Y así me mantengo hasta que esté muerto No soy un vendido pero algo vendo Si soy divertido pero esto es serio Vivo rigiendo pero eso no quiere decir que nada me importa Ya pasen las malas me tocan las buenas Por eso empecé a disfrutar ¿Y esto qué va? No es un fiscal, no me pregunten a más Solo porque tengo un par de seguidores no debe saber toda mi vida Pasa, que si me ven en la acera Saben que salí de plaza Y ahora el blanco si despega No soy lobby song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobby song pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, 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 nena Porque sé muy bien que no para Tengo mis sectores pero usted también Dejé de joder que ahora sí voy flex lo sé Lo sé Lo sé Ahora voy bien Ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de 100 Ahora voy bien Ahora voy bien Tengo jaguares que están comiendo tus evitas de 100 Tengo un estilo caro, caro Ya lo sé mi dinero Y no me comparo Sino que me alegro De todo esto Napo Que me están diciendo Que en la tabla yo falco Mientras subo Cero Ahora me gane mi ropa Me gane mi plata Me gane mi chica Me explota todo whatsapp Me piden más temas Estoy en la casa Pegado en la escena Me hachado con grasa No sé qué les pasa 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 Si quieren parar Lo que hará voy a hacer Denle al pausar Y deje de joder Después negro No me digas Que yo no avise nadita Porque si yo te decía Que esto es TNT Yo soy lo visón Pero salgo en la luna llena Tengo estos necroft Diciendo que traigo la crema Gordito blanco Comiéndose toda la escena Nena 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 No soy lo visón Pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Club Diciendo que traigo la crema Gordito blanco Comiéndose toda la escena Nena 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 Iiii